Sí, la verdad que sí, hemos conseguido el segundo triunfo consecutivo de visitantes, creo que ayer hicimos las cosas muy bien, salió casi un partido perfecto, el resultado podría haber sido por más goles, tuvimos muchas ocasiones, pero creo que hicimos un partido muy completo, muy firme en todas las líneas y creo que fuimos merecedores de la victoria. Se están afianzando como equipo en este caso. Sí, la verdad que sí, para este campeonato habían llegado tres chicos nuevos, nos tenemos que seguir conociendo todavía, pero bueno, se han adaptado muy bien rápidamente, el chino está pagando con muchos goles, que eso es importante para nosotros, Pitti creo que cada vez el rendimiento es muy bueno que tiene, ayer la verdad hizo un golazo, Santi López lo mismo, nos da frescura y bueno, creo que nos tenemos que seguir conociendo, pero vamos por el buen camino. Dijo Escobar, en una nota que hicieron en Moldes, que el grupo está bien y que hay una sana competitividad interna, digamos. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, para este segundo campeonato se agregaron más chicos, entonces el plantel es un poco más largo y bueno, cada uno tiene que defender su puesto de donde sea y bueno, nosotros la verdad que estamos compitiendo muy sanamente y bueno, el que le toque jugar dar lo mejor y el que le toque estar afuera apoyar al que juega. Ramiro, acariciando lo que podría ser entre algunos partidos más, bueno, el taranciado pase al playoff. Sí, la verdad que sí, hemos sacado una importante diferencia, pero no es definitivo hasta que los números no digan que estamos clasificados, nosotros tenemos que seguir yendo partido a partido y bueno, ahora hay que preparar esta semana el partido con el Toro, que bueno, será un partido muy difícil porque ellos creo que se van a jugar su última chance para clasificar. Ya se conocen con el Toro y bueno, recordamos aquí el partido de lo que fue la no clasificación tricolor. Sí, la verdad que sí, bueno, nos conocemos de ese partido, de que nosotros esa tarde hicimos todo mal prácticamente y bueno, después nos volvimos a enfrentar en la fase grupo que esa tarde tuvimos una buena tarde y pudimos ganar y bueno, ahora ya yo creo que ellos van a tener que salir a buscar, a buscar el triunfo y nosotros saber leer el partido y hacer lo que hicimos ayer, que fue presionar constantemente al rival, sacarle la pelota y atacar. Bueno, Román, la verdad que tanto sea como decía recién Ramiro, hay tantos jugadores que hay una sana competitividad, te toca estar titular, el otro domingo te tocó estar suplente y ayer te tocó volver a jugar. Sí, si bien como decía Ramiro, es una sana competitividad, donde el partido pasado me tocó estar en el banco, ahora el domingo este me tocó estar titular por una lesión de Rufinengo que se guinzó el tobillo, pero es así, el técnico pone al que está mejor en el momento, tenemos un plantel más largo, tenemos mucho refuerzo y bueno, es cuestión de dar lo mejor y apoyar al compañero si te toca estar al lado de afuera. ¿Y cómo viste hacer el partido independientemente del resultado que fue abultado? No, si bien se jugó muy bien, ya veníamos haciendo bien las cosas muy bien, pero ayer se vio plasmado en la cancha, se vio en los goles, se vio en la forma de juego, pudimos haber hecho muchos más goles, dos o tres goles más fácil, pero se jugó muy bien y estamos demostrando el trabajo que hacemos la semana. Según Diego, bueno, puede haber sido uno de los mejores partidos, digamos en la era Escobar este domingo, no digo por el resultado, sino porque el rival por ahí dejó jugar y ustedes se afianzaron a ese juego. Sí, si bien, ya te digo, se jugó muy bien, en todas las líneas fuimos muy fuertes, muy firmes, en la delantera fuimos muy picantes, llegamos y convertimos, el primer gol lo hicimos creo que a los cinco minutos del primer tiempo, fue un gran partido, sí, pero yo creo que vamos a tener muchos partidos de estos buenos. A trabajar justamente en la semana y bueno, y viajar nuevamente para enfrentar a un equipo como decía Ramiro, que ya se conoce, como es el Toro. Sí, si bien el Toro sabemos que perdimos acá 1 a 0 en la etapa esa que podíamos haber salido campeones, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, jugamos mal esa tarde, pero tuvimos revancha dentro de poquito y se nos dio que pudimos ganar, pero ahora vamos a ver de nuevo, a ver qué pasa y creo que estamos preparados y estamos bien anímicamente.